Gracias a la gestión de nuestros legisladores nacionales ante el Gobierno Nacional, quiero decir también con mucho orgullo, con mucha satisfacción, que no sólo nos mantuvimos de pie, sino que la ciudad creció y avanzó todos los días un poquito más. Y gracias fundamentalmente al equipo que me acompaña, secretarios, directores, administradores, que a pesar de que tuvimos que centrar todos los esfuerzos en la pandemia, nunca dejamos de pensar, de planificar y de construir esa ciudad que seguramente todos queremos. Y que nuestra gestión se basa en cinco ejes fundamentalmente. Una ciudad ambiental, limpia y verde. Una ciudad igualitaria, inclusiva e integrada. Una ciudad moderna e inteligente. Una ciudad turística y económicamente pujante. Y una ciudad participativa, recreativa y transparente. Esos son nuestros ejes de gestión que voy a pasar a desarrollar. Pero antes de eso, quiero agradecer muy especialmente al presidente del Consejo Deliberante, a cada uno de los concejales y concejalas que han autorizado, y han permitido por primera vez en la historia de esta ciudad que abramos el periodo de sesiones en este lugar. En un barrio un poquito más alejado del centro. Y nosotros queríamos hacerlo aquí, en un barrio, porque es el lugar donde más nos necesitan. Es el lugar donde tenemos que estar presentes los funcionarios, concejales, al lado, a la par de cada vecino, resolviendo los problemas y trabajando fuertemente para que puedan vivir todos los días un poquito mejor. Muchas gracias. Una de las acciones que se encuentran íntimamente vinculadas con la construcción de esa ciudad amigable con el medio ambiente que tiene que ver con el primer eje de gestión es, sin lugar a duda, la recuperación y la puesta en valor de nuestros espacios verdes, de nuestras plazas, que no solo cumplen una función recreativa o estética o un lugar de encuentro, sino que cumplen fundamentalmente una cuestión ambiental. Un espacio verde reduce notablemente el impacto que tiene la ciudad sobre el ambiente. La recuperación de una plaza, de un espacio verde, les puedo asegurar que mejora sustancialmente la calidad de vida de cada uno de los vecinos que habitan ese barrio. No solo en la cuestión ambiental, sino también en seguridad, en salud, en economía. El propio barrio se revaloriza. Pero también estos espacios de cercanía que venimos poniendo en valor en los barrios de nuestra ciudad, cuando hablamos de una ciudad más igualitaria, más inclusiva. Porque los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, independientemente del circuito o del barrio donde viven, o de su realidad económica, tienen todo el derecho de poder gozar de un espacio verde de calidad a una escuadra de su casa y no tener que trasladarse a otra punta de la ciudad para llevar a sus niños y niñas para que disfruten una placita. Eso es igualdad también, eso es inclusión, más allá de que cuidamos el medio ambiente. Y si no, si no, le preguntemos a los vecinos del barrio San Jorge. ¿Andan por acá los vecinos del barrio San Jorge? Allá, que levante la mano. Hoy estamos poniendo en valor este nuevo espacio verde que lo vamos a inaugurar. Y pregúntenle a ellos si este nuevo espacio verde no mejora su situación ambiental, su seguridad, su tranquilidad. Miren esos niños allá jugando en estos barrios, es porque estamos haciendo las cosas bien. Con la recuperación de este espacio verde hemos recuperado desde el informe de gestión del marzo del año pasado hasta ahora 17 espacios verdes en la ciudad. Plaza San Jorge, Plaza Raúl Contreras, Plaza Valle Chico, Plaza del Barrio Policial, Plaza del Barrio 20 de Marzo, Plaza de Bella Vista, Plaza Montetristo, Plaza José Abrero, Plaza del Maestro, Plaza Sole, Plaza Pasta, Plaza Vida. No vamos a enumerar a todos, pero contando lo que recuperamos el primer año de gestión, la Plaza de Cholla, la Plaza del Barrio Parque América, la Plaza de la Chacarita, la Plaza del Milagro, tenemos un promedio de recuperación de nuestros espacios verdes de dos espacios o plazas por mes desde que comenzamos la gestión en medio de la peor pandemia mundial de la era moderna. La buena noticia es que muchos más vecinos y vecinas van a poder disfrutar de un espacio verde de calidad este año. Vamos a terminar la puesta en valor de la plaza de la estación, la Plaza del Barrio Ojo de Agua, la Plaza de Banda de Varela, la Plaza de la Enfermera, la Plaza de la Quedé, la Plaza Jorge Bermúdez, la Plaza Crisanto Gómez, la Plaza Hipólito Ligoyen y la Plaza Carlos Gardel. Y este año vamos a iniciar una gran obra que va a cambiar la fisionomía de ese sector de la ciudad para alegría del concejal Aldo Cancino, del concejal Gustavo Fría y también parte del circuito 8 del concejal Francisco Sosa. Vamos a comenzar los trabajos para ejecutar un gran parque lineal por todo el sector del arroyo fariñango. Les puedo asegurar que eso va a cambiar ese sector de la ciudad, va a ser un gran espacio verde de calidad donde vamos a sumar seguridad y también, algo muy pedido por Gustavo, un complejo gastronómico ya casi llegando a la Plaza Bellavista. También vamos a comenzar con el diseño. Hablo de diseño y todavía no construcción, ojalá podamos comenzar con la construcción, pero el diseño del proyecto que vamos a enviar a la Nación porque la verdad es un proyecto muy importante que necesitamos financiamiento y que es del segundo pulmón verde que tiene la ciudad y que lo vamos a desarrollar en el Parque Sur. Este circuito, circuito 3, también se merece tener un parque a la Quiroga y lo vamos a hacer ahí en el Parque Sur. También es clave para el cuidado ambiental la reconversión del alumbrado público a LED. Eso permite ahorrar energía, reduce la contaminación, es ecológico. Cuando iniciamos la gestión, el 20% de la luminaria utilizada en la ciudad era LED. Realizamos una fuerte inversión y con gran trabajo, ya los veo a los trabajadores de alumbrado público, hoy nuestra ciudad capital está alcanzando el 50% en luminaria LED y vamos a seguir intensificando ese trabajo. Otro trabajo que es arduo y debe ser sostenido en el tiempo y que impacta directamente sobre el cuidado de nuestro ambiente porque reduce las altas temperaturas, mejora el aire que respiramos, son las tareas de forestación y reforestación que estamos llevando a cabo en nuestra ciudad. se implantaron más de 5.000 especies arbóreas. Tarea que se puede apreciar en lo que nosotros hemos denominado el corredor verde de la ciudad que conecta la zona sur, el oeste y llega al norte y abarca desde el puente de la avenida Bicentenario quienes han podido recorrer esa avenida pueden observar que toda la avenida está forestada pero no solo eso, hay una fuerte inversión también en un sistema de riego. Hemos forestado también la avenida Ojo de Agua, Güemes Oeste, se reforestó el Jumial y se hizo un fuerte trabajo de forestación en toda la avenida Galídez. Sin perjuicio que en cada espacio público que vamos recuperando vamos forestando. En la forestación, especialmente en los barrios, se trabajó con un valor agregado y es la participación vecinal. Juntos con los vecinos, forestamos el Portal Norte 2, Valle Chico, el Microcento, entre otros barrios que son cerca de 2.000 árboles con participación vecinal y 5.000 la municipalidad. Reconozco en este punto que no llegamos a los 10.000 árboles plantados que nos trazamos como objetivo, pero se hizo un gran esfuerzo y alcanzamos los 7.000, lo que representa el plan de forestación más importante de las últimas décadas en nuestra ciudad. Pero queremos mantener esas metas altas en materia de ambiental para exigirnos más y seguir avanzando. por eso nuevamente nos proponemos plantar 10.000 árboles este año y ojalá el año que viene pueda decir que lo hemos podido cumplir. Para esta tarea cumple un papel vital el vivero municipal con importante producción de plantines de especies nativas y también se realizaron muchos trabajos sobre asesoramiento y de huertas en un montón de barrios de nuestra ciudad. Pero para que toda esta tarea del cuidado ambiental se consolide es clave la limpieza de nuestra ciudad. Les puedo asegurar que producto de la gran inversión que venimos realizando y que comenzó el actual gobernador muy pocos municipios del país cuentan con la infraestructura y la cantidad de vehículos para el sistema de recolección de residuos que el municipio de la capital. Cualquiera puede apreciar cuando pasa por higiene urbana lo que es la infraestructura lavadero propio talleres surtidores propios incorporación de última tecnología para poder tener una ciudad mucho más limpia. pero para conseguir eso tenemos que avanzar mucho más en la contenedorización de nuestros barrios. Gracias a Dios y ahí están los amigos de la Unión Industrial desde hace dos años una empresa ha decidido producir contenedores en nuestra ciudad antes debíamos comprarlo en otra provincia y la verdad que que son uno de los mejores contenedores del país y que producen trabajo dinero que queda en nuestra ciudad y que a nosotros la verdad nos vino de maravilla y por eso gracias a eso pudimos pudimos instalar contenedores en barrios proletarios como 500 viviendas 120 viviendas 172 viviendas norte 30 viviendas portal 1 nueva catamarca CGT Jesús de Nazaret combate del San Lorenzo la contenedorización total de los barrios Madre Teresa de Calcuta Parque de la Gruta 100 viviendas hay muchísimos barrios más que no me quiero extender aparte ampliamos el servicio de barrido mecánico y las rutas de recolección tanto en Valle Chico ATSA Portal 1 y 2 y sumamos zona de barrido logrando un servicio diario en Barrio Los Troncos Barrio San Jorge Mil Viviendas Sur Barrio Antinaco Luis Franco Avenida San Juan Bautista Montenegro Sueldo entre otros trato de miren lo que me pasa y seguramente trato de nombrarlo a los barrios porque después algún vecino me dice no nombró el barrio nuestro entonces no va a pasar más el camión de la basura pero bueno han quedado muchos barrios sin nombrar nos enfocamos muchísimo también el año pasado en erradicar los micro basurales a cielo abierto y puedo asegurarles que lo hicimos casi de manera definitiva esos basurales que se veían en la avenida Cholla avenida Televinto avenida México avenida Manuel Navarro avenida Gobernador Correa avenida José Martín Rivera del Valle Chacabuco Plaza de Cholla entre otras zonas de la capital ya no existen más porque hubo una tarea una vocación de poder erradicar esos micro basurales con contenedores con tecnología y también con concientización de los vecinos veo hay también algunos trabajadores de higiene urbana muchísimas muchísimas gravachas por el trabajo que realizan pero no solo nos ocupamos e invertimos en la limpieza y en la recolección de residuos sino que comenzamos a preguntarnos qué hacer con la basura y cómo le proponíamos a los vecinos generar menos residuos y pusimos en marcha el programa Giro le puedo asegurar que ese programa Giro es una bisagra en nuestra ciudad capital hay un antes y un después en la separación en origen de los residuos domiciliarios gracias a este programa en este tema debo decir que todos los capitalinos debemos sentirnos orgullosos porque cuando comenzamos a trabajar en la separación de residuos en origen y su tratamiento siempre nos recordaban cuántos intentos anteriores habían fracasado y lo que y lo complejo que era revertir esos comportamientos ligados a la costumbre primero quiero felicitar a esos jóvenes y también no tan jóvenes a ese grupo de concientizadores son ellos que una vez que se decide el barrio van casa por casa contándoles la importancia a cada uno de los vecinos y explicándoles cómo se tiene que hacer esa separación en origen gracias al trabajo de ellos que una vez que detectan que el barrio ya está preparado se colocan los contenedores verdes y se produce una recolección diferenciada para eso adquirimos camiones si ustedes lo pueden ver esos camiones solamente se utilizan para los residuos que son reciclables gracias a ese trabajo este año alcanzamos más de 6.500 familias en la capital lo que permitió separar en el origen más de 700 toneladas de material reciclable que han sido gestionados de manera adecuada para su recuperación y reciclaje pero también construimos y pusimos en marcha el primer punto giro de la provincia de Catamarca en la zona norte de la ciudad es una estación de transferencia de materiales que permite una solución al acopio y tratamiento de todo lo que se produce tenemos una fanática del punto giro que es la senadora Lucía Corpazzi que siempre va a dejar las podas los escombros las pilas los plásticos quiero contarles que no solo es Lucía la que va sino que los primeros cuatro meses del punto giro recibimos a más de 3.000 vecinos y recuperamos 250 toneladas de materiales y no solo ese reciclaje motorizamos una nueva forma de economía circular les puedo asegurar que viven muchas personas de ese material reciclable este año vamos a extender la recolección diferenciada a nuevos barrios vamos a abarcar 10.000 familias más y crearemos el segundo punto giro aquí en el sur de la ciudad para una gestión correcta de materiales también vamos a instalar zonas verdes en el Jumial en las plazas estuvimos hablando con la universidad y el CAPE hoy la ciudad está más limpia lo que contribuye definitivamente a nuestra salud a la imagen turística y al cuidado ambiental es un logro de los capitalinos que responde a una política central del municipio ejecutada con decisión y convicción el Papa Francisco pidió hace poco no olvidar nunca que el medio ambiente es un bien colectivo y que su protección es responsabilidad de todos cuidando nuestro lugar evitamos a mediano y a largo plazo los desastres naturales que tanto lamentamos cuando suceden por eso seguiremos invirtiendo y tengo la plena seguridad de que seguiremos contando con el compromiso y con la colaboración de todos y todas cuando nos referimos al segundo eje de nuestra gestión que es esa ciudad inclusiva igualitaria integrada hablamos de una ciudad donde todas las personas independientemente como lo dijimos del barrio o del circuito donde vivan de su condición de su condición económica de su edad de su género de su identidad sexual de su religión o si son nativos o si son inmigrantes puedan obtengan la posibilidad de participar de la vida de la ciudad y también que todos los vecinos y vecinas y que todos los barrios tengan acceso a los servicios y a las oportunidades que brinda el municipio hoy no podemos decir que tenemos una ciudad plenamente accesible inclusiva los adultos mayores las personas con discapacidad motora tienen enormes dificultades incluso para transitar en la vía pública de nuestra ciudad para poder acceder a algún espacio público o a alguna oficina para poder realizar los trámites les puedo asegurar que falta muchísimo trabajo por hacer en ese sentido muchas barreras físicas culturales y urbanísticas que eliminar pero estamos trabajando en eso construimos este año 264 nuevas rampas estamos muy cerca de cubrir el total en todas las esquinas del casco céntrico para facilitar el traslado de adultos mayores y personas con discapacidad motora al tiempo que nos aseguramos de que se construyan obras de accesibilidad en todos los espacios públicos a ello le sumamos y sumaremos zonas accesibles como lo hicimos en el museo Calabati que ya cuenta con un recorrido con sistema braille y tecnología al servicio de la inclusión se me se me vino a la mente un tema una una obra que trajo polémica que son esas intervenciones que estamos haciendo en el centro donde efectivamente ensachamos la vereda la calle queda un poco más angosta donde los automóviles pueden circular y eso generó el fastidio y el enojo de algunos automovilistas que se enojaban porque tenían que conducir más despacio y bueno en definitiva está bueno podemos evitar accidentes el enojo también era porque no tenían estacionamiento o no podían estacionar en doble fila que también está prohibido pero yo digo que bueno sería que nos pongamos alguna vez un ratito nada más en el lugar en el lugar de aquellas personas más vulnerables en la vía pública como ser las personas a pie que no tienen ninguna barrera o aquel que ha decidido utilizar un transporte más barato como la bicicleta que cuida el medio ambiente y cuida la salud y que bueno sería que nos pongamos un ratito nada más en lugar de esas personas esos adultos mayores o esas personas con discapacidad que necesitan veredas anchas espacios para poder circular en una ciudad tomada por el automóvil no nos enojemos tanto no nos enojemos tanto pongámonos en el lugar del otro y entre todos construyamos una ciudad más humana donde todas las personas puedan participar de la vida de nuestra ciudad los los adultos mayores hablando de inclusión de una ciudad inclusiva fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia y felizmente pudimos acompañarlo en todo momento desde la protección pero también para el total reconocimiento de sus derechos se desarrolló una enorme tarea que abarca desde la colonia de vacaciones hasta el financiamiento de programas como adultos incluidos la campaña adultos seguros el programa adultos activos las viandas saludables intervenciones sociales y operativos de asesoramiento que en conjunto ofrecen una atención integral y profesional no sé si anda por aquí el equipo de adultos mayores quiero comentarle que el equipo de adultos mayores está formado por adultos mayores todas las actividades salen de ellos lo único que nosotros hacemos es poner nuestro granito de arena y también tienen un equipo espectacular todas las actividades salen especialmente de ese grupo que es realmente espectacular este año se concretará la apertura del centro municipal de día Pilar de Vida único de esta categoría en la provincia y el observatorio municipal de adultos mayores para fortalecer aún más todo lo que se realiza por otra parte está en pleno funcionamiento el programa acompañar de asistencia a la mujer y a personas LGTB que están atravesando por situaciones de violencia por motivos de género que incluye aportes económicos tan necesario en esos casos este año queremos juntos con la diversidad poner en funcionamiento la casa de la diversidad o la como ellos quieran ponerle nombre para que tengan su lugar de encuentro para que puedan desarrollar todas las tareas que necesiten decía que está en marcha el programa acompañar se avanzó la capacitación de la ley Micaela que ya completaron 2.400 empleados municipales con intervenciones sociales operativos barriales para la concientización y la prevención de situaciones de violencia y capacitación para la resolución de denuncias aquí me quiero detener un poco llevamos a cabo esas acciones el acompañar la capacitación de la ley Micaela que son muy importantes que aportan mucho para poder prevenir la violencia de género pero nosotros advertimos que aquella mujer que está sufriendo violencia de género se encuentra un poco desprotegida cuando pide ayuda porque una mujer tiene que deambular por toda la ciudad para poder ser asistida o contenida tiene que ir a una fiscalía a realizar la denuncia o a una unidad judicial y si no es del barrio quizás no se la toman tienen que ir a donde tiene domicilio después tienen que ir a otro lugar para tener asistencia psicológica para obtener asistencia alimentaria tendrán que ir al CAPE o al municipio hacer la cola y quizás muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no se animan a decirnos que están sufriendo violencia de género después tendrán que ir a otro lugar de la ciudad a buscar un abogado miren todo lo que tiene que padecer una mujer que decide hacer una denuncia por violencia de género que proponemos desde el municipio de la capital estamos dispuestos a poner el terreno y a poner los recursos para hacer la infraestructura venimos conversando con el poder judicial necesitamos la ayuda de ellos queremos hacer un gran polo de la mujer donde se sienta realmente contenida un lugar donde realice la denuncia se la atienda psicológicamente se la ayude alimentariamente y se le dé asistencia legal y técnica para ellos y sus hijos en un solo lugar estamos dispuestos a poner el terreno los recursos el personal necesitamos el apoyo de los otros poderes del Estado esto esta tarea se va a reforzar desde la flamante Secretaría de la Mujer Género y Diversidad que fue aprobada ya por el Consejo de Liberante cuya titular será puesta en funciones la próxima semana y ya cuenta con importantes proyectos elaborados por un equipo de trabajo íntegramente femenino y que margará una nueva etapa de protagonismo de reivindicación y de asegurar a las mujeres el lugar que siempre merecieron y que en esta época han conquistado por derecho propio con una lucha que cambió los paradigmas de toda la sociedad con igual dedicación trabajamos para niños niñas y adolescentes que ya tienen su observatorio y sumarán una escuela de promotores de derechos para adolescentes una brigada de prevención de trabajo infantil y un foro adolescente también con los inmigrantes desarrollamos muchas actividades que incluyen asesoramiento en trámites curso de idioma y actividades como la tradicional feria de colectividades pero cuando hablamos de igualdad de esa ciudad igualitaria que queremos construir es porque en ningún aspecto queremos que existan ciudadanos de primera y de segunda en nuestra ciudad y que todos los barrios tengan acceso a los mismos servicios y de la misma calidad es una meta hacia la cual se avanza paulatinamente pero que ya cuenta con avances tangibles durante el último año asfaltamos más de 500 cuadras los vecinos del barrio San Jorge del barrio Parque Norte del barrio Ojo de Agua hoy ya pueden disfrutar del asfalto en la avenida Manuel Navallo la Chacarita avenida Los Minerales avenida Güeme Oeste avenida Ilía construimos más de 12.000 metros de veredas en la avenida Bicentenario avenida Marloqueo Castro en Esjunial avenida Virgen del Valle avenida Hipólito Yrigoyen hicimos cordones cunetas en barrio Sussex barrio 9 de Julio barrio Carabús la Chacarita la Cruz Negra entre otros y este año vamos a avanzar con 500 cuadras más de asfalto son obras muy caras son obras muy caras y que exigen un gran ordenamiento presupuestario pero lo vamos a hacer queremos avanzar hacia el objetivo de que todas las calles de la zona urbana de la capital estén asfaltadas hoy tenemos un porcentaje cercano al 80% tener una ciudad más igualitaria es que más vecinos y vecinas dispongan en sus hogares de gas natural ya presentamos los proyectos falta un pasito para la aprobación y con apoyo del gobierno nacional vamos a ampliar la red de gas natural para incorporar 5.000 nuevas familias como usuarios igualdad es que más barrios puedan tener redes de agua potable y desagües locales como lo materializamos en el barrio Las Flores en el norte de la ciudad también conocido como Loteo Calabús y dentro de una semana comienzan los trabajos para extender la red de agua potable y desagües locales en los barrios Loteo Noriega y República Argentina y para los barrios Plumex y Sussex estamos en la etapa final de conseguir el financiamiento nacional a través de NOSA avanzaremos este año también con más obras de desagües pluviales obras contempladas en el barrio CGT en la rotonda de Avenida Cholla y combatientes de Malvinas recuerdo especialmente el caso del barrio CGT cada vez que llueve se inunda cada vez que comienza la lluvia le digo la verdad yo me acuerdo del barrio CGT nada más que es una obra compleja complicada cara fuimos al barrio hablamos con los vecinos prometimos que íbamos a hacer la obra se atrasaron porque eran caños a medida la buena noticia la buena noticia que ya se está trabajando en la obra para solucionar definitivamente las inundaciones en ese barrio que tanto perjuicio le trajeron a los vecinos igualdad también es que puedan tener iluminación colocamos 2.870 luminarias como parte del plan de reconversión LED en los barrios San Antonio Sur Vélezal Filoteo Noriega Acuñicí 50 Vivienda Ojo de Agua Valle Chico entre otros y sumamos otras 3.560 en Peatonal Rivadavia Avenida Güemes Este Costanera Los Televinto Hipólito Yrigoyen La Sina Avenida Norlo Castillo Cholla lo que totaliza casi 6.500 luminarias hay una buena noticia todas las avenidas de nuestra ciudad capital hoy cuentan con luces LED un trabajo que nos comprometimos y pudimos cumplir los objetivos y avanzamos hacia los barrios este año se realizará la reconversión de luminarias líneas y estructuras en las 500 viviendas Alto de Cholla Chachay Loma del Tala Santa Marta Barrio Policial La Vinita Jalín del Sur Exportal Norte Barrio Municipal Hipódromo República Argentina Loteo Millagiro Loteo García para Salán Aleta además los barrios La Esperanza Círculo Médico Mi Vivienda Valperón Parque Norte Parque La Gruta Este Las Flores El Miralo San Jorge 920 Villa Parque Chacabupo en total vamos a reconvertir 26 barrios que sumarán casi 6.000 nuevas luminarias lentes Igualdad también es que los usuarios del transporte público puedan esperar cómodamente el colectivo resguardado del sol o de la lluvia por eso construimos 98 Nuevas Garitas no pudimos llegar a las 100 como nos dijo el concejal Fernando Navarro pero llegamos a las 98 repartidos en casi todos los circuitos de la ciudad capital la igualdad también es brindar seguridad en el tránsito de toda la ciudad por eso las obras de semaforización se amplían sin pausa instalamos una decena de nuevos equipos y seguiremos este año con 15 esquinas más son instalaciones costosas pero los resultados son los esperados porque los índices de accidente se reducen notablemente trabajamos también intensamente en la refacción y remodelación de todas de todas las sedes de participación vecinal no sé si están aquí los representantes o quienes trabajan en ese PAVE pero hoy ese PAVE de este barrio San Jorge se encuentra absolutamente remodelado y son muy importantes porque hay mucha actividad cultural y social en estos lugares construimos y pusimos en funcionamiento tres espacios de primera infancia EPI en ese PAVE San Jorge en el Juan Domingo Perón y en el Banda de Varela allí se brinda atención integral contención y estimulación para que niños y niñas puedan crecer sano mientras sus padres trabajan o estudian también es igualdad que podamos llegar con nuestro sistema de salud primario a los barrios de nuestra ciudad capital ya destaque al comienzo el desempeño de nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud los sanitaristas municipales trabajando en conjunto con salud de la provincia son artífices de que no hayamos superado los momentos más críticos de la pandemia en el nodo Poli Sur con trabajadores municipales se aplicaron casi 80.000 doses de vacunas contra el coronavirus aportando nuestro granito de arena al mayor plan de vacunación de la historia argentina pero al mismo tiempo se aplicaron aproximadamente 10.000 doses de vacuna correspondientes al calendario habitual y también se hicieron entre el 2021 en lo que va de este año cerca de 20.000 test para la detección de COVID son números que apenas sugieren la magnitud del trabajo que se realiza pero que son incapaces de reflejar la calidad de atención el trato humano y la responsabilidad con que se actuó ante este enorme desafío ahí veo una gran trabajadora de salud que hoy nos acompaña muchísimas muchísimas gracias al mismo tiempo junto con los equipos de sanitización se trabajó en la prevención del dengue ya es el segundo año que no tenemos casos en nuestra ciudad y les puedo asegurar que eso no es casualidad se han intervenido más de 22.000 viviendas y se procedió al retiro de 3.500 toneladas de chatarra que como sabemos son potenciales criaderos del mosquito incorporamos un camión sanitario equipado con la última tecnología que es uno de los mejores de esta región del país eso nos permitió ampliar la atención primaria en visita a todos los sectores de la ciudad llevando profesionales a través de jornadas como el municipio en tu barrio con resultados excepcionales en atención prevención chequeo y diagnóstico el trabajo de salud está muy presente en la comunidad no creo que sea necesario detallarlo pero para que podamos brindar las mejores condiciones a profesionales y pacientes hemos intervenido en la posta Teresa de Calcuta en la posta del Parque Norte en la posta del Villa Humelia la Chacarita Santa María optimizando los centros de atención en instalaciones y equipamiento y seguiremos invirtiendo en ese sector que es vital para el bienestar de la población quiero reafirmar el compromiso y que la verdad no no fue un premio sino un acto de estricta justicia cuando pasamos más de 130 trabajadores y trabajadoras del sector de salud que pusieron su cuerpo en la pandemia y pasaron a planta permanente fortalecimos programas como el plan abrigo y el plan te veo bien que aseguro que aseguró la entrega de anteojos recetados gratuitos a más de 3.000 vecinos y vecinas sin obra social un aporte que llega a niñas niños adultos mayores y a quienes lo necesiten y es de un valor fundamental porque mejora la visión y realmente les cambia la vida es un beneficio que no puede estar sujeto a la capacidad económica por eso nos ocupamos de que llegue a todos los que necesitan con mucha dedicación seguimos también trabajando en el programa motivados por la vida para la prevención de adicciones es un trabajo a largo plazo como explicamos en distintas oportunidades pero estamos cumpliendo etapa por etapa con muy buenos resultados en lo que a la participación se refiere se llevó adelante la primera encuesta sobre condiciones de vida de los y las jóvenes de capital participaron cerca de 2.000 alumnos y alumnas que se encontraban cursando el cuarto año de todos los establecimientos educativos de la ciudad y con esa encuesta logramos elaborar un diagnóstico importante base del plan de acción que vamos a llevar adelante vamos a crear la red territorial de motivados por la vida para la implementación de acciones en la comunidad y tendremos también la primera visita presencial del equipo Planes Ju con referente de Islandia y España cabe recordar que este programa para la prevención de adicciones que surgió en Islandia es el programa más exitoso que está funcionando en varios países del mundo y que es el municipio de la capital el único municipio que pudo adherir a ese programa y como reitero es a muy largo plazo igualdad e inclusión también se refleja en el deporte transversal a todas las edades y estamentos sociales como herramienta invaluable sinónimo de vida sana y ámbito ideal para la promoción de valores el año pasado fue especialmente activo con la realización de grandes competencias del ciclismo boxeo atletismo la primera edición de los juegos municipales con pruebas exitosas como la puerta del valle y este año vamos a impulsar una gran competencia atlética para que puedan participar los mejores corredores y también toda la familia en categoría recreativa nos interesa promover el deporte en todos sus niveles competitivo social y recreativo porque sabemos que es un camino que va de la mano con la salud y que aleja especialmente a los jóvenes de ámbitos que pueden ser perjudiciales por eso a la organización y auspicio de competencias y torneos añadimos capacitaciones y fuertes aportes económicos a clubes por más de 7 millones de pesos para que puedan arreglar su infraestructura estas instituciones y los clubes cumplen un rol social fundamental para la promoción de valores el encuentro familiar y vecinal y nos ocuparemos de sostener esa ayuda e incrementar los montos de los aportes durante este año realizamos la colonia de vacaciones que recientemente culminaron con récord de participación y colaboramos con un total de 109 deportistas en nuestra ciudad entre ellos figuras de elite que no solo representan a Catamarca sino que inspiran a muchos chicos a seguir sus pasos una obra que la verdad nos llena de orgullo es que se intervino íntegramente el polideportivo de la 250 vivienda recuerden como estaban y vean lo que es hoy un predio de lujo con cancha de padre profesional cancha de volei caminería baños nuevos un lugar donde nuestros jóvenes se divierten practican deporte mejoran su salir y allí seguiremos trabajando y este año vamos a cumplir con un pedido de incorporar luminaria la ley y césped sintético en la cancha de hockey la buena noticia que me daba también el secretario de deporte por instrucciones del gobernador que vamos a comenzar a arreglar también aquí el poli de la santa marta el poli de las mil viviendas el poli norte que pertenece a la provincia y estamos dispuestos también a colaborar con fondo con lo que haga falta para que podamos poner en condiciones también garantizamos la igualdad para los jóvenes actores centrales de todas estas políticas ideadas y pensadas para ellos que se complementan con otras acciones concentradas en puntos joven con recreaciones sanas como la fiesta de los buzos que el año pasado por primera vez organizó la municipalidad la Expo Huacay donde los jóvenes exponen sus proyectos en videojuegos y deportes electrónicos entre otras actividades los talleres los denominados ciclos vivas y el espacio de jóvenes emprendedores la verdad nunca había asistido yo a la fiesta de los buzos fui el año pasado es algo realmente extraordinario y que este año obviamente la vamos a volver a repetir pero nosotros entendemos que la igualdad más profunda pasa sin duda por el conocimiento hoy la la igualdad de oportunidades pasa por el conocimiento conocimiento que se adquiere en la educación esta es la base sobre la cual se construyen las posibilidades más firmes de realización y de desarrollo personal les puedo asegurar que pusimos muchísima atención muchísima inversión en el sistema educativo municipal que esta semana inició su ciclo electivo sin inconvenientes gracias gracias al acuerdo al diálogo que podemos tener con los representantes de CIRCA lo bueno que en los dos años de gestión o este es el tercer año que que tenemos conversaciones nunca ni siquiera tuvimos que recurrir a una conciliación obligatoria para poder comenzar la clase las escuelas municipales están en óptimas condiciones edilicias y brindan la enseñanza con un nivel de excelencia me enorgullece decirlo nuestros alumnos municipales cuentan con las mejores herramientas desde pizarras digitales hasta clases de inglés y actividades extracurriculares oportunidades que en otras épocas estaban reservadas a los sectores de mayor nivel económico eso también es igualdad se trabajó a la vez en la institucionalización de DECI en la comunidad educativa en la prevención de delitos y agresiones que puedan sufrir los alumnos en redes sociales y en el proyecto de orientación vocacional ocupacional que abarcó la totalidad del nivel secundario pudimos completar aquel anuncio que para completar su formación como ciudadanos responsables los alumnos del último año de la secundaria debían hacer los cursos de seguridad vial muchos por no decir la mayoría lo hicieron y se les dio la oportunidad de obtener su primer licencia nacional de conducir en el concepto de igualdad que apuntamos y que comienza con los centros de estipulación de la infancia y la familia 19 espacios tenemos distribuido en la ciudad con una matrícula cercana de los 500 alumnos y con centros de apoyo escolar y participación que funcionan con 82 acompañantes pedagógicos con formación docente en 46 espacios distribuidos en la ciudad que ayudaron a 1500 niños niñas y adolescentes estos espacios son muy importantes porque pudieron ayudar sobre todo en el apoyo escolar a esos chicos que tenían que estar en la virtualidad y que los pudimos hacer de manera correcta avanzamos al mismo tiempo con los talleres barriales socioeducativos con más de 300 inscriptos y a la formación recreativa integral en deporte y arte en el sistema educativo municipal incorporamos este año los talleres de oficio con más de 2300 inscriptos y si hablamos de inclusión no hay mejor ámbito para enriquecerla que la cultura por eso es un ámbito en el que pusimos especial énfasis en trabajar con diferentes colectivos artísticos de manera articulada para brindarle todo el apoyo a nuestro alcance lanzamos el programa de reactivación cultural capital de cultura con un importante presupuesto a través del cual asistimos artistas visuales artesanos realizadores audiovisuales etc debido al éxito y a la gran respuesta alcanzada este año vamos a reeditar ese programa trabajamos intensamente con los espacios culturales independientes y fuimos uno de los primeros municipios del país en reabrir los espacios culturales garantizando protocolos seguros en los que nuestros artistas pudieran volver a trabajar el complejo urbano de Girardi se convirtió en un escenario de numerosas actividades su atardecer en el Girardi fueron los primeros eventos en los que los músicos titireteros cuentacuentos actores artistas visuales y artesanos se reencontraron con el público con el programa circuitos activos y ciclos como nota de tu capital y letra de tu capital y entre otros generamos encuentros y actividades artísticas en redes sociales plazas clubes y centros vecinales nuestros museos bibliotecas y teatros fueron incluidos en un programa de espacios culturales accesibles porque el objetivo es que la cultura habla sus puertas a todos artista y público sin restricciones recientemente culminamos con los carnavales que recorrieron distintos puntos de la ciudad con excelentes propuestas y que cerraron con el mega evento del parque Adán Quiroga la fiesta de música popular más convocante en la historia de la ciudad que reunió casi 30.000 personas sin que se registrara el menor incidente hemos mencionado los servicios las obras la salud el deporte la educación la cultura pero si reconocemos la igualdad y la inclusión como eje de nuestra gestión debemos mirar también adentro de nuestra casa la municipalidad no solo nos hemos ocupado de la comunidad sino también de la familia de los trabajadores municipales para quienes buscamos siempre las mejores condiciones de trabajo en ese sentido quiero destacar y en lo que respecta a materia salarial que los dos años de gestión los aumentos que otorgamos siempre fueron por arriba de los índices de inflación que marca el INDECU hoy están avanzadas las conversaciones con el gremio SOEM creemos que vamos a llegar a un buen puerto pero quiero decirle a todos los trabajadores y trabajadoras del municipio que vamos a hacer absolutamente todos los esfuerzos para que este año los aumentos le ganen a la inflación y cada vez que otorgamos un aumento a los trabajadores de planta permanente lo hacemos también con los beneficiarios del Catamarca Ciudad Trabaja así que la semana que viene seguramente vamos a estar anunciando el aumento para los beneficiarios del Catamarca Ciudad Trabaja y para los contratados con locación de obra este año emitimos la ordenanza que fue aprobada también en el Consejo de Liberante para otorgar certeza a los trabajadores que vienen hace muchísimos años en ese programa Catamarca Ciudad Trabaja yo sé que el anhelo de muchos es ingresar a la planta permanente del municipio pero lo dije muchísimas veces tenemos dos imposibilidades una imposibilidad de la carta orgánica que nos impide que comprometamos el 65% del sueldo personal y también una imposibilidad económica esa ordenanza establece y el programa de inclusión aparte comenzó prácticamente hace 10 años establece que aquellos que cumplan los 10 años y que cumplan con los requisitos que establece el programa Catamarca Ciudad Trabaja automáticamente sin necesidad de concurso sin necesidad de andar pidiéndole al intendente al concejal o alguien dirigente del barrio van a entrar automáticamente a planta permanente dentro de unas semanas van a estar publicando los trabajadores que de acuerdo a nuestros registros cumplen con esas condiciones porque la verdad que hicieron una carrera en el municipio muchos de los trabajadores son los que están en higiene urbana estuvieron en salud son personal no docentes de las escuelas municipales trabajan en los polis les puedo asegurar que mantienen nuestra ciudad es decir esta ordenanza a nosotros nos queda dos años de gestión y lo quisimos hacer por ordenanza para que el próximo intendente sea del signo político que fuere también siga cumpliendo con esto que de una vez por todas en la capital por lo menos para la designación se termine con el acomodo el amiguismo o el parentesco ahora y en adelante el proceso será siempre transparente público y justo mientras tanto a los beneficiarios del programa fueron valorados y jerarquizados ahora cuentan con asistencia médica inmediata los 360 días del año durante 24 horas y cuentan con seguro de accidente laboral atención personalizada y descuentos en medicamentos para cerrar este punto de esa ciudad igualitaria inclusiva e integrada quiero anunciar que pondremos en marcha un programa donde vamos a poner a la venta 500 terrenos nosotros venimos advirtiendo que aquel que tiene un sueldo promedio de empleado público o de un joven profesional prácticamente es imposible que pueda comprar un terreno en esta ciudad capital por los precios que se manejan también hay cierta especulación por ese tema bueno nosotros hicimos una participación pública privada urbanizamos los terrenos falta poco para terminar de conectar todos los servicios y vamos a financiar a través de la caja de crédito esos terrenos para aquel empleado público o aquel joven profesional que tenga un sueldo promedio y pueda acceder a su primer terreno son 500 terrenos que vamos a sacar a la venta a través de la caja de crédito municipal pero vamos vamos por más vamos a urbanizar otros terrenos para aquellos que no tienen trabajo no tienen quizás la posibilidad de pagar una cuota para que también ellos puedan tener su terreno y después la Secretaría de la Vivienda y el IPD puedan construirle su módulo habitacional eso también es igualdad que todas las personas puedan acceder a un terreno no solo los cuantos no solo los privilegiados el tercer eje de nuestra gestión es la ciudad turística y económicamente pujante en materia turística seguimos creciendo y poniendo todo el esfuerzo para hacer un polo cada vez más atractivo a nivel nacional con muchas mejoras concretamos la reapertura al público del pueblo perdido de la quebrada y de la casa de la puna donde estamos pronto a inaugurar nuevas mejoras que incluirán la puesta en valor de la plaza de la puna y si seguimos trabajando junto con el gobierno nacional con el aporte del gobierno de la provincia en el gran proyecto del Jumeal que va cobrando vida y ofrece cada vez más actividades a quienes nos visitan pronto inauguraremos un atractivo Epocoparque que va a ser un hermoso paseo para todos invertimos en señalética turística urbana y fundamentalmente ampliamos servicios turísticos para eso trabajamos con otras capitales del norte para el desarrollo de productos y la promoción turística conjunta conformando un corredor turístico único en Argentina que ya fue presentado en la Feria Internacional del Turismo inauguramos la Casa del Turismo con participación pública y privada que ofrece tanta información como la posibilidad de que se comercialicen servicios de agencias locales trabajamos en circuitos turísticos a pie y en los circuitos religiosos arquitectónicos ecoturismo piscitour circuitos arqueológicos artesanales enoturismo ofrecimos paseos en minibus con guías excursiones en combi un circuito paisajístico del valle central y seguimos sumando propuestas actividades y eventos y ya vemos los primeros resultados y son muy buenos arribaron a esta capital más de 136 mil turistas de los cuales 115 mil se alojaron aquí y ya no somos una ciudad de paso queremos ahora incrementar esos números extender las estadías que en promedio actual son de dos noches y reforzar la idea de que la capital es un destino para visitar todo el año concluimos la primera etapa de la gran obra en la histórica gruta de la virgen del valle y seguramente la provincia lo va a culminar lo más pronto posible lo que resta de esa obra porque es uno de los santuarios más importante del país que finalmente tendrá las comodidades acordes con la enorme cantidad de visitantes que se convocan renovamos los ingresos a la ciudad como la avenida Bicentenario que incluye el puente asfaltado iluminación para ser más seguro y embellecer esos kilómetros de acceso a la capital el turismo no es necesario explicarlo pero es una fuerte importantísima de generación de recursos y de empleo un objetivo prioritario para movilizar la economía y mejorar la oferta de trabajo para reforzar esta tarea actuamos también con nuestra oficina de empleo que está muy activa con sus diferentes programas los entrenamientos laborales con pasantías que beneficiaron a más de 350 personas se hicieron 110 cursos y talleres con la participación de 3.300 jóvenes y desocupados que hemos capacitado y otros 500 jóvenes participaron de los cursos de formación profesional únicos en el país financiamos 60 proyectos que beneficiaron a más de 4.200 personas y casi 400 empresas lograron que apostemos a repetir este año ese apoyo a emprendedores comercios y empresas es permanente y lo fortaleceremos aún más porque nos está dando muy buenos resultados en la formación de nuevos espacios laborales no sé si está Eli Fontao pero quiero agradecerle muy especialmente a Eli Fontao a la a la gerencia de trabajo de la nación que nos acompañó muchísimo en el proceso de formación y de capacitación de los jóvenes se consolidó la inmensa tarea de respaldo y promoción a la economía social nuestra ciudad necesita mucho más emprendedores pusimos en marcha la cocina del emprendedor que enseña e impulsa desde el primer paso la producción gastronómica ya incorporó a 80 familias y capacitaciones brindándoles todas las herramientas para iniciarse de las cuales hoy más de 30 elaboran sus productos en distintos turnos abarcando desde la planificación conserva pasta y pastelería hasta comida vegana tenemos también la escuela de emprendedores con más de 500 participantes de los cuales más de 100 ya lograron regresar y la mayoría recibió además fortalecimientos económicos para llevar adelante sus proyectos no sólo aprenden un trabajo específico sino que se lo capacitan en perspectiva de género autoliderazgo administración gestión marketing digital y gestión de proyecto crecimos también con nuestro banco de tela que ya sumó cerca de 350 trabajadores textiles apoyamos la venta de artesanía repostería productos regionales y desplegamos un circuito turístico gastronómico en la procesión de la Virgen del Valle con 21 puestos de venta de alimentos son acciones de alto impacto en la economía social que todos hemos visto movilizados por ejemplo en las ferias de la plaza 25 de mayo donde participan casi 200 emprendedores cada fin de semana y en ocasiones especiales fortalecemos fortalecernos implica también crearles un espacio físico para que no tengan que deambular como lo hacían antes en paseos públicos como la plaza del maestro la plaza de Virgen del Valle por eso construimos y este año lo van a poder utilizar para ellos y para los vecinos la gran plaza de los feriantes que está terminada y que las próximas semanas estaremos inaugurando en el Parque Adán Quiroga también fue muy importante las herramientas que tenemos en la caja de crédito municipal organismo que creció con su misión de contribuir al bienestar general mediante la asistencia financiera se crearon nuevas operatorias como el crédito de emergencia para pymes y turismo y actividades no esenciales y en un escenario complejo se cumplieron todos los objetivos trazados para el 2021 desde la caja se entregaron el año pasado más de 167 millones de pesos en préstamos incluyendo más de 3.000 préstamos personales y tecnodocentes 86 créditos de Catamarca Hogar 131 créditos para materiales de construcción 210 créditos para el desarrollo económico 80 créditos para la operatoria más salud 63 créditos para nuevos profesionales y 39 para pymes y turismo creamos y pusimos en marcha el código de descuento para poder operar como entidad crediticia a nivel provincial y este año planteamos reforzar la línea de Catamarca Hogar cerramiento perimetral ampliando montos y actualizando tasas y lanzando nuevas operatorias entre ellas que la vi a la representante del taxi la reparación de taxis y remisos para permisionarios de licencia buscamos en forma permanente asesorar y ayudar a nuestros comerciantes no sé si están los representantes de la unión comercial pero hemos trabajado muy bien este año con muchas actividades con resultados muy positivos y quiero darle un dato en el 2021 se dieron de baja 124 actividades en el sector de habilitación y renta de la municipal pero quiero decirle que se otorgaron 1100 habilitaciones nuevas para emprendimiento comercial lo que deja un balance claramente favorable creo que hay un gran trabajo del gobierno de la provincia de Lisandro con el tema de la industria se crearon cerca de 3000 o 4000 puestos de trabajo si no me equivoco en esta ciudad y también quisimos nosotros aportar nuestro granito de arena y sancionamos el consejo del liberante la ordenanza que establece una estabilidad fiscal es decir que por 5 años nosotros no vamos a tocar ninguna tasa ni contribución para las industrias locales para que puedan seguir generando trabajo y para que puedan seguir produciendo en nuestra ciudad y para que puedan no vamos a tocar no no bueno cuando cuando hablamos de una ciudad moderna inteligente e innovadora apuntamos apuntamos a poner toda la tecnología a nuestro alcance para hacer más eficiente transparente y rápida la gestión municipal por eso desde el inicio de nuestra gestión comenzamos a trabajar en el gobierno digital con la implementación de la gestión digital electrónica que permitió despapelizar el municipio y acelerar todos los trámites oficiales se facilitaron los mecanismos para los contribuyentes con una nueva web de rentas mediante la cual cualquier vecino puede hoy pagar o bien obtener un libre deuda digital e inmediato directamente desde su celular y sin espera estamos trabajando fuerte ahora para hacer una habilitación comercial express queremos que ningún comercio o quien quiera emprender encuentre obstáculos para comenzar a trabajar y vamos a utilizar toda la tecnología para simplificar las habilitaciones comerciales que vamos a tratar de que se hagan íntegramente sin necesidad de trámites presenciales necesitamos más comercio más emprendedores más actividades del sector privado y desde el estado debemos facilitarlo tanto la modernización como el gobierno digital y el municipio innovador son parte de un eje central que va rumbo a la ciudad del futuro que estuvo como puntapié inicial aquella implementación del GDE que sigue creciendo y nos distingue como uno de los pocos municipios del país que avanzó en ese sentido pero modernizar es una tarea que incluye diferentes aristas como garantizar el acceso a la tecnología algo que haremos sumando el wifi gratuito en más plazas asegurando conectividad y lo que implica también donar a la ciudad de infraestructura tecnológica con la ampliación de una red de fibra óptica propia municipal y soberana el acceso a la conectividad ya no es un privilegio para pocos tiene que ser un derecho para todos por eso en cada plaza vamos a seguir poniendo el wifi gratuito modernizar es también educar y por ello contamos con nuestro nodo tecnológico institución educativa que se encuentra atenta a una era digital y avanza a pasos agigantados quiero reconocer y allá también están quienes trabajan en el nodo tecnológico un aplauso no solo se dicta en el punto joven esos cursos de robótica programación diseño modelado 3D en las escuelas municipales también lo hacemos sino que han recorrido los barrios de nuestra ciudad capital para que nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes también tengan derecho a saber programar a saber lo que es la robótica y a saber lo que es la economía de conocimiento que es lo que se viene buscamos distinguir la brecha de género existente en el sector tecnológico con el desarrollo de actividades destinadas a mujeres y a la instalación del club de chicas programadoras se crearon las becas de entrenamiento tecnológico para promover la inserción laboral en la industria tecnológica por ejemplo tenemos un programa que firmamos con una empresa de Córdoba donde nosotros damos un apoyo económico por seis meses cursan en el nodo se capacitan y después esa empresa los contrata para un entrenamiento de esas empresas que se dedican a la economía del conocimiento ya tenemos tres personas que han sido seleccionadas y que se han incorporado a esas empresas y otras están en proceso de ingresar y el sueldo que están cobrando son cerca de 200.000 a 250.000 pesos producto de la capacitación que recibieron en el nodo tecnológico comenzamos a ofrecer esa educación tecnológica también desde muy temprana edad y con enorme orgullo podemos decir que los chicos del club de robótica para niños entre 9 a 12 años que se formaron en el 2020 el año pasado se consagraron campeón de una competencia internacional siendo los únicos y primeros representantes de Catamarca en concretar ese logro y queremos en definitiva este año si nos ayuda también el gobierno de la provincia y de la nación poder inaugurar ese hermoso edificio que ustedes ven en la plaza Raúl Alfonsil donde estaba la ex cárcel donde va a ser un nodo tecnológico modelo en el noroeste argentino para que todos nuestros niños nuestras niñas y jóvenes puedan aprender programación robótica y todo lo que se viene la tecnología también está al servicio de la protección ciudadana próximamente vamos a habilitar el primer centro de emisión de licencia de conducir móvil se tiene muchos problemas en el centro de emisión por la cantidad de turnos que se piden así que ya la nación nos autorizó ya tenemos todo listo para tener un centro de emisión de canela de conductor móvil un día estará en este barrio otro día en Banda de Varela otro día en el norte y así vamos a facilitar los trámites para la prevención del delito y la seguridad vicinal instalamos otras 70 cámaras en 15 plazas me acuerdo que los vecinos de aquí nos pedían cámaras ya las instalamos pero también recuerdo que le debo las palmeras que también me la estaban pidiendo cuenta con un sistema de videovigilancia monitoreada desde el centro de monitoreo municipal nos interesa también profundizar los trabajos con alarmas solidarias estuvimos hablando ya con el ministro Aguirre que dan buenos resultados lo que implica comprar los equipos instalarlo y capacitar a los vecinos hubo importantes avances como la creación e implementación de la app catamarca digital que permite entre otras cosas gestionar periodos de asistencias pero ahora tenemos la intención de llevar este servicio a otro nivel por eso quiero anunciar que inauguraremos en los próximos días un programa que se llama Tu Capital Cerca para satisfacer las necesidades directas de cada sector del municipio se creará además el centro de atención al vecino en el centro de nuestra ciudad donde también habrá gente capacitada en lenguaje de señas y desde allí se desprenderán los puntos cerca a instalarse en cada uno de los EPABES de esta manera apuntamos a contar con una oficina ágil para nuestros ciudadanos y teniendo como rumbo la inmediatez y la cercanía en las soluciones todo ello se completará con una nueva aplicación llamada cerca para que desde cualquier teléfono móvil se pueda informar del inconveniente que surja y derivarlo automáticamente al área que corresponda hoy hoy para hacer un reclamo alumbrado público tiene un número la recolección tiene otro número bacheo otro número bueno ya hemos creado esa aplicación que se denomina cerca que cualquier vecino la puede bajar a su celular que va a tener un solo número y que va a ir directamente a un enorme call center donde vamos a estar monitoreando que cada pedido que cada reclamo se pueda resolver lo más ágil y rápidamente posible la meta es dar soluciones rápidas y el camino es que vecinos y vecinas formen parte de la gestión porque como hemos dicho son quienes primeros advierten cada inconveniente y conocen cada necesidad es un proyecto muy ambicioso que se va a lanzar en tres etapas primero con la aplicación y el call center para atender los reclamos luego el centro de atención única en la zona céntrica de la ciudad y finalmente la expansión con micro centros de atención en diferentes barrios de la ciudad como último eje de nuestro trabajo hablamos de esa ciudad participativa recreativa y transparente la primera expresión con ese rumbo fue nuestro plan estratégico integral no lo vi pero me dijo Basilio Gonzú lo veo allá a Nicolás Lindó que participaron en el plan estratégico integral lo primero que hicimos una de las primeras acciones que hicimos en el municipio bien asumimos fue enviar una ordenanza al consejo deliberante para que independientemente del intendente que esté circunstancialmente a cargo del poder ejecutivo tengan un plan estratégico que debe ser actualizado obligatoriamente cada 10 años ese plan estratégico ya lo estamos llevando a cabo reunimos a los representantes de todas las fuerzas políticas y de todos los estamentos sociales e institucionales se avanzó etapa por etapa y este año lo vamos a estar presentando pero no no solamente queda en un plan a largo plazo sino que ese plan se puede ir desglosando como ya lo estamos haciendo y llevando a cabo acciones como el plan de ordenamiento territorial y como la zonificación de la ciudad yo quiero agradecer muy especialmente a todos quienes han trabajado en ese plan estratégico que es una guía que es una orientación y que excede cualquier gestión del gobierno para que tengamos una ciudad mucho más previsible en cuanto a la transparencia vamos a prescindir de toda autoevaluación y nos remitiremos a un estudio ajeno y de carácter nacional como el informe de la fundación mediterránea que ubicó a la capital a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca entre los municipios más transparentes de la Argentina en un amplio análisis que incluyó a 70 comunas de todo el país tomando como referencia 52 indicadores autoridades órganos de gobierno remisión de cuentas presupuestos licitaciones comunicación institucional información general y participación ciudadana queremos fortalecer esa transparencia y vamos a volver a hacer públicas nuestras metas tal como lo hicimos el año pasado para que cada vecino controle y verifique cuántos objetivos alcanzamos cuántos superamos y eventualmente cuáles tampoco logramos cumplir vamos a habilitar en los próximos días un portal web para que cada uno de ustedes pueda hacer el seguimiento de nuestras mesas y de aquellas que vamos a incorporar a lo largo del año finalmente en materia de participación vecinal quiero subrayar la máxima expresión de esa práctica que se vivió con el presupuesto participativo el año pasado tuvo su primera edición en la capital con un presupuesto de 170 millones de pesos que este año se incrementará y toda esa experiencia en su conjunto fue realmente brillante comenzamos con las asambleas presenciales después hubo algunas virtuales pero nada detuvo el entusiasmo el compromiso y el interés de vecinos y vecinas que sinceramente superaron todas las expectativas previas barrio por barrio sector por sector recibimos propuestas extraordinarias ayudamos a elaborar formalmente los proyectos acompañamos cada idea y después los propios vecinos votaron para definir qué obras y acciones se iban a ejecutar un éxito por las ideas acercadas por la valoración de la oportunidad y por la democratización de decisiones que en definitiva se dejaron en manos de quienes mejor conocen la necesidad y los anhelos de cada barrio sus propios habitantes se presentaron mil cuatrocientos cuarenta y cinco proyectos entre los cuales votaron más votaron once mil seiscientos votos de vecinas y vecinos para seleccionar veintiocho proyectos finalistas quiero felicitar y agradecer a esos vecinos y vecinas que participaron hayan ganado o no la votación porque son ellos quienes nos demuestran el sentido de pertenencia que nos impulsa a seguir trabajando juntos por consiguiente anuncio para este año la ejecución y concreción de los siguientes proyectos que han sido decididos por los propios vecinos en la zona centro capacitación en reanimación cardiopormonal plan de forestación campaña de concientización vial talleres de gestión emocional en plazas equipamiento informático para pane menú inclusivo en los bares del centro alarmas solidarias en el barrio centro en la zona este el zoom para virgen de fátima el zoom en el barrio la chacarita y la puesta en valor de la plaza 5 de julio en el barrio capresca en la zona norte plan de heridas en barrio alto de cholla el centro recreativo las américas equipamiento para espacio verde en barrio parque la gruta concientización para la no violencia y puesta en valor de la plaza crisóloga y arralde en la zona este creación de espacios verdes en el barrio villacubas creación de garitas en el barrio 920 vivienda y mejoras en la asociación sin fin de lucro sociedad de fomento en la zona sur oeste la capilla san martín de porres la sede para el centro vecinal unión y fortaleza del sur cepave para el barrio valle chico gimnasia gimnasios al aire libre en el barrio rome y raiden y zoom en el barrio intiguasi y en la zona sur un polo cultural de la estación dispenser de alimentos para animales en situación de calle parque temático canino y garitas para el barrio de la tablada y garitas también en el barrio san antonio sur esas son las obras que han decidido y que han votado los vecinos de nuestra ciudad capital por último tengo la enorme convicción de que estamos por el buen camino de que estamos progresando la ciudadanía nos ha acompañado y entiendo porque valora nuestro trabajo sabemos que cometemos errores pero sabemos y tenemos en claro lo que falta en nuestra ciudad que es muchísimo por eso en mi nombre y en nombre de todo el equipo que nos acompaña renovamos aquí el compromiso de darlo todo para contribuir cada día a la felicidad de los capitalinos con honestidad transparencia y la mayor dedicación posible con un gran agradecimiento a todos y a todas pidiéndoles que sigamos trabajando juntos que este inaugurado el periodo de sesiones 2022 del Consejo Deliberante de la Capital muchas gracias